Bueno, esta semana, don Almacio, ya hemos cruzado algún correo electrónico y le mandé un comentario sobre un artículo de una europarlamentaria de Dinamarca, en concreto se llama Ida Auken, un artículo que se publicó y que está todavía colgado en la página web del Foro Económico Mundial, bastante interesante, pero es un artículo que hace como un escenario posible, estamos hablando de 2016, insisto, un escenario posible para el año 2030. Estamos ahora, está muy de moda hablar mucho de la Agenda 2030, del foro de Davos que ha sido recientemente, de todo el acelerón que ha producido en algunas cosas, en algunas dinámicas en el mundo, hacia esa agenda, el contexto de la pandemia, y bueno, y ahora todo el mundo está comentándolo, ¿no? Bueno, entonces yo, teniéndole a usted el privilegio de tenerlo a usted, me gustaría, como hay que hacerlo, ¿no? Como usted siempre dice, y don Antonio también lo decía, analicemos un poco más fríamente las cosas, que es como hay que hacer analizar la política desde una distancia, ha pasado un tiempo, y mucha gente ha hablado de ello, pero creo que es importante tener su opinión. Bueno, este texto probablemente algún oyente ya lo conozca, pero me parece interesante porque sugiere cosas que a usted le pueda dar pie para hablar sobre ellas también. Entonces yo voy a ir leyéndolo tal cual, traducido del inglés, y usted me interrumpe y comenta un poco cómo ve esto, ¿no? Entonces, si quiere, empezamos. El título es Así es como la vida podría ser en mi ciudad para el año 2030. Y continúa de la siguiente manera. Bueno, primero hace una nota, y la autora, en este caso, dice que algunas personas han leído este blog como mi utopía o sueño del futuro. No lo es. Es un escenario que muestra hacia dónde podríamos dirigirnos, para bien o para mal. Escribí este artículo para iniciar una discusión sobre algunos de los pros y los contras del desarrollo tecnológico actual. Cuando nos enfrentamos al futuro, no basta con trabajar con informes. Deberíamos iniciar las discusiones de muchas formas nuevas. Esta es la intención con esta pieza. Y ahora sí que comienza. Bienvenidos al año 2030. Bienvenidos a mi ciudad, o debería decir, nuestra ciudad. Puede que te parezca extraño, pero tiene mucho sentido para nosotros en esta ciudad. Todo lo que consideraba un producto, ahora se ha convertido en un servicio. Tenemos acceso a transporte, alojamiento, comida y todo lo que necesitamos en nuestra vida diaria. Una a una, todas esas cosas se volvieron gratuitas, por lo que terminó, sin tener sentido para nosotros, poseer mucho. La primera comunicación se volvió digitalizada y gratuita para todos. Luego, cuando la energía limpia se volvió gratuita, las cosas comenzaron a moverse rápidamente. El transporte bajó drásticamente de precio. Ya no tenía sentido para nosotros tener automóviles. Porque podíamos llamar a un vehículo sin conductor o un automóvil volador para viajes más largos en minutos. Empezamos a transportarnos de una forma mucho más organizada y coordinada cuando el transporte público se volvió más fácil, rápido y cómodo que el coche. Ahora apenas puedo creer que aceptáramos la congestión y los atascos sin mencionar la contaminación del aire de los motores de combustión. ¿En qué estábamos pensando? Los problemas ambientales parecen lejanos y ajenos ahora. Una pregunta. ¿Lo estoy en el sentido o lo estoy en broma? Bueno, la nota de autor que he leído es previa al artículo. Esto es un escenario que no es ni lo que a ella le gustaría ni lo que no le gustaría. Simplemente es un escenario que ella hace una proyección hacia el futuro para intentar establecer una discusión con las personas del foro, en este caso el Foro Económico Mundial. Sí, o sea, que simplemente decide. Simplemente ella hace... Exacto, no se define como que le parezca esto bien o le parezca mal. Simplemente ella expone un escenario para que haya un debate. Sí, sí. Se puede deducir en algunas cosas que le puede parecer bien o le puede parecer mal, pero ella lo escribe como alejada, como omnisciente, digamos, de este escenario. Y lo ha hecho con distancia y lo plantea así. Entonces, no es ni serio ni en broma. Es simplemente una locura, entre comillas, que a ella se le ha ocurrido, pero que aquí está a cinco años puesta en el Foro Económico Mundial, en la página web oficial de ellos. Por algo será también. ¿De qué partido es? Sí, le digo, mire, esto también me parece interesante. En Wikipedia lo pueden ver. Ella es miembro del consejo asesor de una empresa danesa que produce ropa infantil orgánica. Luego, también es miembro de un consejo asesor de otra empresa que se llama Old Brick, que es una empresa danesa que limpia y recicla ladrillos usados. Y también es consejo asesor, es consejera de una consultora internacional llamada EMG, de RSE y Sostenibilidad, fundada en los Países Bajos. O sea, que no es política. Sí, 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 tiene carrera política, que ahora le comento. Habrá estudiado política, pero no es de partidos políticos ni nada. Sí, 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 también. Ahora le digo, su carrera política, como política, no que haya estudiado, sino como política originalmente, fue del Partido Popular Socialista. Se pasó después al Partido Social Liberal en 2014. En 2017, Auken llamó la atención cuando publicó un artículo titulado, el que le estoy leyendo, Bienvenido al 2030, no tengo nada, no tengo privacidad y la vida nunca ha sido mejor. Y en 2021, este año, ha pasado del Partido Social Liberal a los socialdemócratas. En otras actividades, en el Foro Económico Mundial, es miembro del Consejo del Futuro Global sobre el Futuro de las Ciudades y la Organización. Sí. Y miembro del Grupo de Política Europea, desde 2017. Sí, sí. Eso es un poco... Ella nació en el año 78, o sea, tiene 42 años. Tiene un año justo menos que yo. Yo soy del 18 de abril y ella es del 22 de abril. ¿No hay? Sí. O sea, que se puede decir que es de mi generación. Es de la pos, vega. Pues mire, tengo aquí la foto y sí, es de buen ver la chica. Gracias. Bueno, eso no tiene que ver, pero... Sí. Es una broma. Ya, ya, ya. Pero, no, pero también tiene circunstancia, porque es ya que se pasa por alto. Pero en la política, también, bueno, aquí pasa con el periodista Sánchez, pero parece que no tiene mal tipo para las mujeres, pues también puede traer algunas para votar. Ya. O sea, que también eso puede influir, pero bueno, no es determinante. No, lo que pasa es que también es socialista. Sí, socialista en el sentido ganés, que es una especie como la socialdemocracia sueca, más o menos lo mismo. Y probablemente, pues, lo que está describiendo, aunque lo haga céntricamente, no le parece mal de todo. Porque el socialismo en el fondo viene a hacer esto, viene a hacer lo que pide el Coro de Davos. Una realidad socialista del tipo del corporeto socialismo norteamericano, que es un poco conocido esto, en Europa. Sí, lo comentó en el último programa que hicimos sobre Estados Unidos. Que es un poco el que estaba en el poder, en Norteamérica. Sí. Un poco bastante. Que es la idea que viene ya de atrás, viene de, es donde dice el puritano, es el puritanismo. Pero que se traduce, en gran parte de la práctica, se traduce en el capitalismo para los millonarios y en el socialismo para los demás. Sí, porque una cosa que no se dice aquí es que, dicen, no tenemos nada como si nadie tuviera nada. Pero esos servicios que se están ofreciendo, esos productos que ahora son servicios, son de alguien, lógicamente. Son de alguien, que a lo mejor puede no ser el exacto, de multimillonarios, ellos no lo van a decir, claro. Pero el principio de Davos es un titulado de multimillonarios, fundamentalmente, al que se apunta todo el que puede, a ver si le da alguna copina. Claro. Pero, es de multimillonarios, pero podría reemplazarse fácilmente, sobre todo para el socialista, sueco, o marxista, o algo por el estilo, por la nomenclatura. Pero, es decir, los millonarios podían ser la nomenclatura. De hecho, las nomenclaturas de los países, sobre la nomenclatura, en el caso típico, los jefes de la nomenclatura vivían como multimillonarios. Eso sí, te daban el Estado, todo esto, pero tenían todas las rachas, con la ventaja de que se lo pagaba todo el Estado. De que se lo pagaba todo el Estado. Una de las cosas que tuvo que hacer Putin fue acabar con estos multimillonarios, y poner el poder político sobre ellos. No sé si lo ha conseguido el pueblo o no, pero puede ponerles en orden. Sí, eso es una cosa que se dice bastante, ¿no?, de la influencia que pueden tener los millonarios y que tal, pero al final Putin, como usted dice, consiguió de los oligarcas que, después de la caída del muro de Berlín, que dominaban Rusia, pues los, digamos que ha conseguido, en gran parte, derrocar a alguno de ellos, o la mayoría de ellos, o ponerlos bajo la tutela política, digamos, ¿no?, por lo menos. Sí, por lo menos han dejado en conjunto, les han obligado que a lo mejor algunos se han apuntado también a su partido, o ir siguiendo baqueando, o no sé, no lo sé muy bien, pero sé que una de las cosas que tuvo que hacer fue imponer el poder político sobre esta gente, que es un poco lo que está ocurriendo en Norteamérica, que Trump no ha podido imponerse a ellos, que era contra los que peleaban, que era millonarios, multimillonarios, pero que peleaban contra el totalista del político. Es lo mismo, y bueno, es una imagen que, por cierto, al que esté interesado en esto, hay un libro que, en cierta manera, alguien lo ha comparado con unas utopías de Orwell, o de Arle, bueno, sí, de cierta manera, sí, pero el que es de un personaje, de un economista sueco, Gunnar Middahl, para el que le interesa, es con G, U, dos M, A, R, Gunnar, y luego Middahl, M, I, D, A, R, D, A, L, Gunnar Middahl, y lo encuentran fácilmente en el Internet. No pueden buscar el nombre, encuentran, no, no lo, no lo escribe, como podría decir ya ahora, niñas de Patos, supongo, pero, pero la idea es que en este vino, el estado, el estado del futuro, en un vino, el estado del futuro, parece que está, está haciendo el programa del foro deamos. tal como lo describe esta señora para salvar a la distancia por el libro debe ser del año 59 o 58 o 60 ¿cómo era el título? disculpe el estado del futuro está traducido en español por el fondo de cultura económica que hubo que se encuentra el fondo de cultura yo lo tengo por ahí en algún sitio entonces ahora es un libro bastante aburrido pero bueno este señor es el que convenció con argumentos con argumentos a mi me parece las 1 pero bueno de que la tarea de los gobiernos convenció al gobierno sueco de que la tarea de los gobiernos es impedir que las personas se perjudicen a sí mismas o sea tratar a las personas como si fueran animalitos o molesticos o molestinos para que se hagan daño para que se hagan daño eso sí cuando la gente mayor cuando ya no puede trabajar eso se mete en su casa y si la tiene al campo pues a lo mejor se van muriendo y nadie se entera y al cabo de cierto tiempo descubre que hay allí muertos es una sociedad que hace que con esta idea de que el gobierno no viene a procurar que el presidente de proteger a las personas de sí mismas la frase es exactamente esa proteger a las personas de sí mismas que consideran como niños tratan como niños de esa utilización de que tanto se habla bueno pues eso viene a ser todo esto que yo le digo también del foro de Damos el discurso ese sinceramente es algo en mi opinión es algo es una utopía una utopía que yo creo que acaba fracasando o una distopía ¿no? sí pero que distopía pero que acaba fracasando si ahora por ejemplo en Norteamérica se muriesen pues no sé estos multimillonarios millonarios que dirigen el socialismo completo por ejemplo Soros que tiene no sé 90 92 años se muriesen pues hay que tener derechos más jóvenes y otros por ahí pues aparecen nueva gente y aunque tenga la misma actividad otra que no haría igual que sea una persona distinta yo creo que eso lo que puede provocar en la medida en que se intente hacer es lo que se está gestando ya a mi entender diferente equivocado se está gestando ya una revolución una revolución de las plazas en media de hecho Sotagay por ejemplo que es un personaje muy interesante uno de los pensadores políticos más interesantes en este momento de Alemania es una lástima textiva de una manera tan astruza y muy idóntica que luego que no ya se ha reducido y en Alemania es difícil de seguir también hay que ver el esfuerzo y también hablando me han dicho que no lo he oído nunca una hija mía así asistió a algunos jóvenes y así y fue como una alemana como una alemana y que sí que era difícil de seguir de que se lo entendía pero era la vida había que estar muy atento bueno pues este también hace ya unos años de mucho dijo que la situación de Europa era pero de un cenario es algo que he estado repitiendo una manera de otra bastante gente en Europa que se va a producir y en norteamérica como de Trump yo no sé lo que va a hacer Trump si se retiró o no pero hay ahí una masa de gente que no está conforme con lo que ha pasado y con el mando del socialista y una masa que los votantes de Trump que además según Leo supongo que es cierto está aumentando la gente a vista a muchos demócratas que han dado cuenta del fraude y todas estas cosas y esto pues está girando porque en norteamérica pues la gente no está tan politizada como en Europa y cambia fácilmente de partido votan a quien está de mejor y se acabó y no conmigo de general si hay una sociedad civil muy potente que tiene que tiene influencia que hace un poco de contrapeso y yo creo que es gracias debido a a su sistema político que bueno eso ya es otro tema a discutir pero 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 en España en Europa y en España en concreto nuestro sistema ahoga a la sociedad civil porque no además aquí está diseñado el sistema desde el principio desde el 78 para que para que la sociedad civil que existía antes que existiera el franquismo porque el franquismo realmente pues como tocar la cuestión de la libertad política lo decía Antonio y yo también que los directores personales y sociales y todo eso estaban mucho si se lo he escuchado a ustedes varias veces y a miembros de mi familia y de 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 distinto signo porque yo he tenido una familia de de un bando y de otro y los y ambos reconocían ya bien entrados en este sistema político que tenemos en España de que en la anterior época paradójicamente se sentían más libres para decir y hacer ciertas cosas que ahora no lo único que conmigo estaba en la calle por ser visto por un poco caricatura en un bar en buena franca o algo que no todo el mundo podía hablar tranquilamente incluso de política no el buen es decir Antonio que era medio antitranquista y era el mayor político que hubo franco probablemente el más auténtico y serio que no tenía mucha gente detrás pero el propio franco me lo dijo alguna vez y no se lo iba a ver decir que franco decía de él que era un patriota no sé que tuvo un ministro de pará que tenía percibible y igual en fin dejemos nada eso esta situación de Europa por la revolución a son un poco los populismos que están surgiendo que no saben vivir a dónde van porque no tienen líderes que no se puede ocurrir hoy se dice lo que puede ocurrir en norteamérica que está Trump que está si es que se 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 verifica es Trump está pues Cruz está alguna gente que siempre es venida de Europa esa gente como si le son de Brasil es un típico es una revolución contra el sistema establecido que es el establecido después de la segunda guerra mundial es el típico contra las políticas de la que quiera es el sistema del estado de partidos eso ha pasado mucho tiempo las cosas han cambiado mucho y esa oligarquía pues está condenada como todas las oligarquías siempre de convertirse en casa no en el sentido exactamente indio pero no entendemos y esas casas que llegan momentos que provocan la rebelión y yo creo que es lo que está ocurriendo en Europa como en todo el populismo que a veces no saben a dónde van bien no tienen vida escala no tienen vida de escuaro porque el sistema ha sacado todo con hidrago los políticos que hay del sistema que son todos pero más medio que la que la merkel sea la más potable de todos ellos es que la morisio de riza y no digamos ya mejor que tú es un bobo tanto como el nuestro pero como el nuestro es un poder más culto pero no hay en Inglaterra tampoco en Estados Unidos Europeas tampoco el mismo que haya ahora Johnson si defiende el sí y todo eso no se como dirá yo creo que se está gestando yo no sé si yo claro pero lo que leo la verdad es algo poco lo hablo mucho con la gente pero hablo por teléfono veo internet todas estas cosas lo que dicen los dientes y yo creo que se está gestando una especie de revolución que no tiene tampoco de ser ni la revolución o la revolución soviética ni como la revolución francesa ni ninguna pero sino simplemente pues un cambio de sensibilidad en la gente que se está empezando a dar cuenta de muchas cosas y de que este sistema es imposible ya ahora mismo como el COVID yo creo que la gente se ha dado cuenta más todavía si digamos que es la típica frase de que no valoras algo hasta que lo pierdes y entonces la gente insiste yo repito siempre que la mayor parte de la gente no tiene por qué entender de política no tiene que entender de biología no tiene que entender el que sabe el que sabe no tiene que saber no saber ni nada todo esto es que la gente tiene su vida normal que es la vida normal claro yo creo que en Europa en general y en España en particular se está habiendo un despertar quizá igual eso espero también pero yo percibo a donde yo llego que la gente se da cuenta de que no tenía libertad no tenía la libertad colectiva que es la que sustenta los derechos y las libertades ¿no? lo que se da cuenta es que necesita se da cuenta de que se le ha otorgado se le ha otorgado muchos derechos y donde hay derechos no hay libertad como decía don Antonio y parecía que era como una especie de libertad porque tenías muchos derechos comparados o saliendo en el 78 en España estoy hablando y están dándose cuenta que se necesita ese proceso de libertad de libertad política de libertad que lo único que puede hacer es que la nación lo único que puede hacer una nación es abrir un proceso constituyente con libertad un proceso que derive en una separación de poderes en un sistema que controle esas oligarquías ese establecimiento ya sea a nivel local en España o a nivel europeo o a nivel mundial que por otra parte hay mucha mitología y mucha mitología en el sentido de que tengan tanta influencia o tanto poder porque un poco su juego creo yo es anunciarse así con esta pompa este boato esta gente adinerada como que ellos son la referencia y que la gente les compra ese estatus si la gente no le da no le otorga ese estatus ellos no son tampoco tan influyentes ni tan poderosos pero además esa gente multimillonarios o millonarios o lo que sea tampoco son tantos son los que unos cuantos se interesan por eso hay muchos por ahí que no que tampoco que viven hacen su vida hacer su vida normal porque no ganan más dinero a lo mejor o o disfrutando o disfrutando ni lo que sea pero que tampoco se meten son minorías es que la política es que me digo el marxismo con eso de la lucha de clases que es mentira pero clases se visten siempre siempre han existido otras cosas que antes eran los estamentos pero eso no quiere decir que haya lucha cuando había estamentos los antiguos no es que estuvieran en lucha entre ellos cada uno estaba en su sitio luego cuando los consejos deterioran pues sí por haber peleantes parentes como Curián Rubio en la misma la clase de un estamento burgués se sublegó pero se sublegó una parte sobre todo la que eran un pico mandó con la alta burguecía es lo que parió de ahí su parte nosotros no y eso la lucha lo decía más que a ver la historia política es la historia de la licencia de oligarquía es en minoría y la mayor parte pues apoya una o apoya a otra ahora pues con los votos apoya a una o apoya a otra y a lo mejor es en minoría es en minoría entonces la mayor parte de la gente le importa el nombre de la política o que hay todos los medios de comunicación y eso sí atienden más siguen más y a lo mejor pues hasta con los que se ven más por una idea que por otra pero realmente la mayor parte del aspecto de la política la verdad es que no le traba sí la situación sí yo lo que decía es esto que esos derechos otorgados al final se dan cuenta que hay alguien que se lo está otorgando y que también alguien se lo está quitando de la misma manera arbitraria se lo puede quitar y es de hecho lo que está ocurriendo que de repente no te dejan moverte no te dejan salir de casa te pueden entrar en tu casa aparentemente por estas informaciones que dan tan como si fueran a contar cuánta gente está en tu casa y van a entrar a tu domicilio y comprobarlo o todos estos estos derechos fundamentales que de repente se han laminado la gente se ha empezado a hacer preguntas pero yo creo que en España incluso ha pasado algo curioso que efectivamente la gente no le importará tanto la política ni le tiene por qué importar pero cuando le tocan el bolsillo o se meten con gente como ha pasado una cosa anecdótica a veces ocurre así cuando hay un hay un caldo de cultivo se está calentando la olla y de repente por lo más nimio estalla pues podría ser con esto que ha pasado con un youtuber famoso que tiene un montón de seguidores que ha dicho que se iba a Andorra para tributar menos porque llevaba 10 años tributando y creo que este chico que tiene muchos seguidores en youtube gana 4 o 5 millones de euros al año y la mitad los paga en impuestos y y él se ha sentido un poco perseguido por el fisco como si fuera un delincuente eso ha sido uno de los motivos luego tiene varios amigos allí y ha dicho que se va y que porque tampoco nunca sabe cuánto le va a durar ese éxito y y bueno se le han echado encima pues los medios tradicionales los políticos que están detrás también ¿no? y y un poco se ha generado una polémica ¿qué ha ocurrido? pues que mucha gente de los estos llamados youtubers se han unido para para contrarrestar ese esa 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 forma tan maniquea ¿no? de exponer la situación y tan sesgada y y les han devuelto e incluso han enfocado el debate hacia el tema político hacia la raíz del problema ¿no? que es decir los españoles no tienen ningún control sobre qué se hace con sus impuestos y entonces se ha ido a algo que a los medios no le interesaba y se ha derivado el 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 debate hacia hacia la parte esta tan tan importante ¿no? es decir a la gente no le importa la política pero cuando ha visto que dice ah pues es verdad yo voto a un partido pero que no tengo ningún control sobre él luego pacta con quien sea deciden qué se hace con el dinero y lo primero que hacen es por ejemplo ahora por vía urgente asignarse 52 millones de euros para funcionamiento interno de los partidos o sea tal y como está la pandemia entonces esa la gente que no tiene por qué entender de política ni saber ni ya tiene bastante con lo suyo pues le toca la moral ¿no? y lo entiendo claro y ahí es donde entra entra un poco el análisis de decir bueno vamos a ver a la raíz del problema y es cuando la gente se empieza a hacer preguntas y es como digo creo yo que también se producen las revoluciones o los cambios de paradigma ¿no? no lo sé podría ser así eso es solo empezar con un accidente cuando la revolución en el río se produce cuando están hechas en la cabeza es decir cuando la gente poco a poco ha ido asimilando todo lo que están diciendo entonces hay asimilando cosas, cosas, cosas pero de pronto se produce un accidente y alguien dice me estuve tres veces a desnudo porque es una chispa eso es es cuando un accidente que puede ser mínimo a lo mejor es una chispa y yo creo que en España no lo sé pero con la pandemia no se ha defendido una chispa sobre todo en Francia y luego está defendida si hay un accidente un poco que ya me hace 10 años después y para Francia es el país en que la gente se ha dado cuenta ya de que las libertades el Estado se las ha arreglado casi todo y de ahí podría ser Francia devuelve otra vez a producirse la gran revolución la gran revolución no que existe tampoco con billotinas ni nada de eso un poco un poco radical porque la gente se da cuenta y los impuestos son los motivos siempre y alguien puede alguien puede creer que tiene sentido que el europeo medio no, los europeos trabajen algo más de seis meses del año para pagar el Estado por impuestos por la vela por una no solo impuestos sino todo lo que va para el Estado alguien tiene sentido eso producir a los europeos así es lo que la crema trabaja para mí y seis meses yo me significo y luego el resto para ti claro pero tiene un sentido está con el sentido común y eso es como que decía antes que la clase política los elitos no, elito elito tiene un sentido cualitativo de un tipo de la oligarquía las oligarquías que gobiernan de funcionario perfecto han muerto mucho en el sentido de los hijos de los amigos de los que les sucedan con lesiones o como sea y entonces se han inventizado ahí llega un momento que ni siquiera se dan cuenta de cómo están las cosas tienen sentido de la realidad como yo creo que lo tenemos a nosotros que lo vemos más claro al gobierno nuestro yo creo que también el sentido de la realidad completamente como es el alto de los instituciones públicas y llega un momento en que la gente despierta y se da cuenta de todo y se hacía esta desnudo que no tiene sentido y es que pero esos impuestos también han ido creciendo poco a poco tampoco se pusieran en Alemania que los impuestos son también tremendos sin embargo al principio después de la guerra no eran tanto el grupo ahorro lo manejó bastante de la economía pero luego han ido creciendo poco a poco si pues hay esta cosa ahí que hay que reparar también hay que lo otro luego han venido los derechos humanos que son derechos que facilitan que cualquiera resumite su derecho humano por cualquier cosa entonces concedemos derechos pero los derechos no se conceden quien conceda el derecho está dominando a que se va a conceder los derechos se conquistan la libertad a pesar de los derechos y cuando falta esa libertad entonces es cuando se trata de consolidar como derecho pero no consolidar conquistándola magníficamente o obviamente como sea consolidarla como derecho pero los derechos no son los que regalan si yo le ve dar derechos a titi a titi cuanti como se hace ahora como están haciendo a las lesbianas a los por el primer ejemplo a los homosexuales a toda esta gente eso no tiene sentido ninguno es quitarle porque si yo le doy un derecho a alguien se lo estoy quitando a otros como dar caramelo a los niños si si incluso estás estás menospreciando a esas personas también como si si cada vez y cada vez más descaradamente yo creo que eso también está eso es lo que ha ido calentando la olla y por eso estaba leyendo este artículo porque también yo creo que este artículo que se mantiene ahí y es como un exponente para esta esta élite que quiere que siempre 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 lanza proyecciones a 10 años porque hasta hace poco yo siempre oí a hablar del 2020 ya hemos pasado el 2020 ahora es el 2030 y siempre es yo pongo yo pongo el camino y luego hago las predicciones y luego hago como unas profecías autocumplidas y entonces eso la gente dice ostras pues cuánto sabía esta gente que al final se cumple lo que dicen claro es que están siguiendo su agenda pero pero que ese es el juego este de que de que entremos en ese juego psicológico de darles ese de concederles ese poder de darle la legitimidad como en España cuando se vota y se da la legitimidad al sistema como está pues darle la legitimidad de hacerles caso a esta gente y yo creo que este artículo ya calenta ya con la gente tan caliente en Europa y en España la gente lo lee y yo creo que también despierta y hace esto que usted decía dice hombre pues el rey está desnudo y entonces si quiere lo termino porque es que me gustaría terminarlo para también que la gente se calentara también en ese sentido y ayudar un poco a este a ver si de verdad se produce ese cambio de paradigma si lo puede encontrar porque yo si no está en el manifiesto del amo y ese artículo que usted le está oyendo me parece que lo he visto yo en algún sitio de internet si se ha hecho muy viral que se dice ahora se ha hecho famoso y se está por diferentes medios lo está reproduciendo porque es lo que le decía que algunas cosas empiezan a vislumbrar y a ver no tan no tan lejanas porque con el acelerón de las nuevas tecnologías con la pandemia pues muchas de estas cosas que este artículo es de 2016 como le digo pues ya parecen como que se están cumpliendo o están muy cerca de cumplirse entonces si quiere termino que me quedan dos párrafos o así y lo y lo comentamos continúa cuando lo hemos dejado en el tema de ahora apenas puedo creer que aceptáramos la congestión los atascos y tal con el tema de la contaminación del aire de los motores de combustión ¿en qué estábamos pensando? dice los problemas ambientales parecen lejanos en nuestra ciudad no pagamos alquiler porque otra persona está usando nuestro espacio libre siempre que no lo necesitamos mi sala de estar se usa para reuniones de negocios cuando no estoy allí que esto ahora se le llama yo creo que es lo que ahora se llama co-living que es simplemente cambiar el nombre a las cosas y utilizar que en un mismo apartamento tú alquilas tu salón para hacer reuniones o el co-working o tus habitaciones para otros y que en el espacio convivan diferentes personas o ya no ni siquiera familias yo creo que va un poco por ese lado Diego dice de vez en cuando elegiré cocinar para mí es fácil el equipo de cocina necesario se entrega en mi puerta en minutos o sea como que tampoco tienes cocina desde que el transporte se volvió gratuito dejamos de tener todas esas cosas metidas en nuestra casa porque tener una máquina para hacer pasta y una cocina para crepes en nuestros armarios podemos pedirlos cuando los necesitamos esto también facilitó el avance de la economía circular cuando los productos se convierten en servicios a nadie le interesan las cosas con una vida útil corta todo está diseñado para durar reparar y reciclar los materiales fluyen más rápidamente en nuestra economía y pueden transformarse en nuevos productos con bastante facilidad los problemas ambientales parecen lejanos ya que sólo utilizamos energía limpia y métodos de producción limpios el aire está limpio el agua está limpia y nadie se atrevería a tocar las áreas protegidas de la naturaleza porque constituyen un gran valor para nuestro bienestar o sea es una paradoja también de protegen en la naturaleza pero no acceden a ella están como aislados de la naturaleza es la visión esta en las ciudades tenemos muchos espacios verdes y en cambio se crean espacios verdes en las ciudades plantas y árboles por todas partes todavía no entiendo por qué en el pasado llenamos todos los espacios libres de la ciudad con cemento la muerte de las compras también compras realmente no puedo recordar qué es eso para la mayoría de nosotros se ha convertido en elegir cosas para usar a veces encuentro esto divertido y otras veces solo quiero que el algoritmo lo haga por mí conoce mi gusto mejor que yo ahora el algoritmo usted que utiliza ahora más internet pues nada las sugerencias que le puede ir dando según las visitas que usted hace el algoritmo empieza a aprender sus gustos y a veces lo sabe mejor que usted que uno mismo y esto es el tema ya de entrar cuando la inteligencia artificial y los robots se hicieron cargo de gran parte de nuestro trabajo de repente tuvimos tiempo para comer bien dormir bien y pasar tiempo con otras personas el concepto de hora punta ya no tiene sentido ya que el trabajo que hacemos se puede realizar en cualquier momento realmente no sé si lo llamaría trabajo es más como tiempo de pensamiento tiempo de creación y tiempo de desarrollo aquí también un poco te da la sensación de que prácticamente todo es gratis y tal y es y es el concepto que hay ahora de las aplicaciones gratis en internet o en los móviles que si es gratis es porque el producto eres tú porque están cogiendo tus datos casi todas las aplicaciones son almacenamiento de datos que luego utilizan para revenderlos en otros mercados a otras empresas que les pueda servir también es un necesitan procesadores de toda esa big data digamos de toda esa cantidad de datos que acumulan para ver tendencias también de una sociedad o de un país o en general pero bueno por eso que parece que parece posible el escenario lo ves factible pero otra cosa es que a la gente también le haga reaccionar de decir bueno esto es lo que queremos durante un tiempo todo se convirtió en entretenimiento continúa y la gente no quiso preocuparse por temas difíciles fue solo en el último minuto que descubrimos cómo usar todas estas nuevas tecnologías para mejores propósitos que simplemente matar el tiempo viven diferentes tipos de vida fuera de la ciudad mi mayor preocupación son todas las personas que no viven en nuestra ciudad es decir hay personas que como que ya tienen previsto que no se que no se quieran amoldar a esta visión y vivan fuera de este de este sistema dicen los que perdimos en el camino aquellos que decidieron que se volvió demasiado toda esta tecnología aquellos que se sintieron obsoletos e inútiles un poco fuerte cuando los robots y la inteligencia artificial se hicieron cargo de gran parte de nuestros trabajos los que se enojar es como también parece como que estamos viviendo también un cambio industrial ¿no? como una reestructuración industrial y que muchos trabajos van a quedar obsoletos y bueno dice claro 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 pero bueno algunos han formado pequeñas comunidades de autoabastecimiento otros simplemente se quedaron en las casas vacías y abandonadas en pequeños pueblos del siglo XIX de vez en cuando me molesta el hecho de que no tengo verdadera privacidad no a donde pueda ir no hay de donde pueda ir y no está registrado sé que en algún lugar está grabado todo lo que hago pienso y sueño solo espero que nadie lo use en mi contra ahora esto de que lo del pensamiento que digamos que era la última barrera que nos queda ha salido Elon Musk que es el el presidente de Tesla que es esta compañía americana que hace cohetes espaciales hace vehículos eléctricos y es un visionario y que tiene una empresa puntera ha sacado un producto se llama Neurolink que es unos chips que le pone que dice que ha probado ya con monos para que jueguen a videojuegos y que a final de este año podrían ya implantarse en las personas entonces es otra cosa que que bueno que no parece tanta ciencia ficción no eso lo escribió ya cuando escribió sobre Blas Gerestay como se llamaba el siglo XIX que no se lo se llama Blas Gerestay es lo de Blas Gerestay sí eso sobre todo la descripción de esa señora a mí me parece que es irónica sí en gran parte puede serlo pero luego viendo su background digamos que le gusta el tema del reciclaje y tal hay cosas que no le parecen tan mal no se habría que preguntarle pero me parece que más bien es irónica que le parece excesivo ya sí pero porque eso eso es como lo dejando el manifiesto ese de que han publicado el manifiesto del libro yo lo he visto por encima y me estaba sonando para poderla dejarle para poderla dejarle sí 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 algo así eso sí prefieren a la gente que a lo mejor la intención es tener a la gente preocupada sí que asistada sí que equivale con miedo eso es que están con miedo o sea que es la manera que la dominada correcto sí eso yo pienso igual en ese sentido por eso también lo quería traer a con la cantidad de gente es que yo me quedo asombrado el centro además que es inteligente y creo en los cambios climáticos un camel impresionante pero a fuerza repetir como decía Bebe pues la gente se la estaba siguiendo también sí pero parecen como como crisis creadas como la crisis de los refugiados o la degradación ambiental ciudades completamente congestionadas contaminación del agua parece como que que hacerles recordar a la gente que necesita ese estado protector hiperinflado que tenemos ¿no? y que necesitamos a ese estado paternal que nos proteja y que cada vez nos hemos convertido en una sociedad más frágil más cobarde más sí es lo que está describiendo ahí imprificadamente claro no pero eso a mí me parece que me da la impresión de que o es una loca que no lo puede ser por las funcionarías en que está en compañía en que está en que está en que está en que está o es una loca o o está ironizando está describiendo ahí y dice mira voy a escribir un artículo irónico para ver si la gente se da cuenta pensando que es verdad es exacto te va a ocurrir y yo no sé yo esas cosas no me las creo porque hay un hecho y es que el ser humano acaba reaccionando claro sí hay minorías que reaccionan y y entonces pues a la larga y todo se va atrás y basta que una minoría es lo que decía una cosa que a mí me gusta mucho de que a la hora somos claro y lo que lo dice a difuntos que en otro sentido quiere decir que hay un artículo que se dan cuenta que eso será la porra en el momento menos pensada suponiendo que se quiera hacer eso yo no sé a mí eso me parece que acaso para enviar la atención no yo creo que lo que usted decía que se busca una respuesta emocional constantemente ¿no? y para las ideologías buscar respuestas emocionales la mayoría de la gente que no entienden nada claro pero que los fundamentos de las ideologías pero responde emocionalmente que es la manera actual usando la técnica de de hacer de hacer demagogos antiguos que había en la iglesia y llorar a la gente o o asustar a la gente según convenga pero la convenga que la tecnología es verdad que la tecnología es un problema la tecnología es un tema que estamos bajo el imperio de la técnica y se cree la técnica y se cree la técnica y la gente tiende a aceptar el principio del pensamiento morco técnico que definía una definición que había muy exacta de contra el orden todo lo que pueda hacerse debe ser hecho el deber es hacer lo que la técnica permite y que puede permitir cualquier normalidad claro ese es el problema enfrentar esto a que le interese el tema hay un libro de de que está producido el principio de responsabilidad el principio de amor por el principio de responsabilidad está producido creo que todo el mismo título porque a veces cambia los títulos y no sigue pronunciando todo el mismo título es el principio de responsabilidad es ya de hace años y es más bien una crítica del marxismo pero yo creo que estoy diciendo que la gente es un tal libertad y el tarista del serro que hay hoy que es liberticida que es libertarista de todo vale y se persista de responsabilidad cosa en la que tiene mucha culpa las iglesias las iglesias se han se han desentendido no se sabe dónde van tampoco y en todos los principales la religión implica siempre responsabilidad responsabilidad que la palabra viene de responder que quiere decir respuesta responder a un objeto que hay o a la libertad que se extravía que se excede de la identidad se la acerda con la responsabilidad con el sitio de la responsabilidad que no va a ser el año 8 de lo que se trata con usted además es no dejarse llevar por las emociones sino analizar un poco esto que está aquí como puesto para para generar esa respuesta en la gente y esa reacción y luego encauzar esas reacciones y mantenerse un poco ahí entonces si metemos el bisturí y buscamos un poco analizando fríamente de esto se ha tratado el programa también vemos que bueno no es cuestión tampoco de creérselo o no dejarse de creer sino simplemente pues analizarlo y ver que aquí hay mucho misticismo o mucho no un poco aprovechando que es una época en que debido a la técnica fundamentalmente es una época confusa de cambio es una técnica loca que ha cambiado muchas cosas esto de que ahora se puede tener al minuto la noticia en en televisión verla cualquier cosa insignificante que a lo mejor aparece que ha ocurrido en Pekín por ejemplo eso cambia muchas cosas cambia la perfección de la realidad y cambia todo y eso hay que tenerlo en cuenta pero son la técnica incluye igualmente pero esto hace esta época ser muy confusa para que se vuelva a fabricar todo a lo mejor es un poco la revolución con la imprenta que se produjo pues ahora estamos en este tipo en esta revolución también de la información sí, sí exactamente lo que pasa es que está mayor todavía porque la imprenta también lo cal todavía con la imprenta empezó a ocurrir las cosas que empezó empezó a la gente y se desfazó por la política porque antes la gente que se empezaba por lo que llamamos política era la minoría que estaba alrededor de las cortes de los reyes los príncipes o quien fuera y en cambio con eso se extendió el interés con la política y apareció también poco a poco el estamento de los políticos el estamento de los políticos no existió siempre el estamento en cambio ahora sí los políticos pues ya un estamento o una clase si se quiere hablar de la clase política por lo mejor es una clase que está ahí porque no es un estamento sino que teóricamente puede acceder a la política a la clase política cualquiera que no es verdad pues precisamente los problemas hoy porque la clase política se ha cerrado y se mantienen las mismas ideas etcétera que hace un montón de años y y y y esto es una concepción que la gente está a la un mi idea es que es en el fondo reaccionaria y todo lo que va con todo el es reaccionario y estamos en un mundo reaccionario y ahí la conclusión porque el reaccionalismo y todo lo que se llama publicismo es más que reacción reaccionalismo contra el progreso sí hay una cosa que decía don Antonio que hay un vídeo por ahí que la gente lo puede buscar porque estaba no sé si era en Valencia haciendo una conferencia en la universidad y alguien le preguntaba la influencia que puede tener en un cambio de paradigma internet a nivel de pensamiento a nivel de de influencia profunda en la sociedad y él creía que en ese en ese momento y que en los próximos años no era ahí donde estaba el cambio que el pensamiento todavía estaba en las redacciones de de las de los periódicos de la reflexión digamos porque todo lo demás es inmediatez la televisión es inmediatez o espectáculo más mejor dicho y en internet es inmediatez y no había tiempo para reflexión o también mucho ego y mucha mucha vanidad de que cualquiera se puede poner un canal de estos a decir cualquier cosa y si tiene muchos seguidores pues creerse influyente en algo pero puede que estemos cambiando eso porque la gente está ya también un poco cansada como es lo que hablábamos antes de que cada vez físicamente ya no solo intelectualmente se está viendo encerrada con esto de la pandemia lo ha notado más y estas restricciones y está buscando un aire fresco algo que sea más auténtico y un poco de reflexión también por ejemplo por ejemplo también claro pero esto es lo que decía antes de los youtubers y usted aunque no lo quiera pues también se está convirtiendo en un youtuber y puede que un youtuber influyente porque al final usted está este programa se está publicando en youtube entre otras plataformas ¿en yo? sí, usted sí, porque a lo mejor quién sabe a lo mejor dentro de un tiempo coge en algún programa que usted está haciendo estas reflexiones y le sirve a mucha gente también y porque puede porque lo puede buscar activamente digo quiere buscar sobre sobre estas reflexiones políticas sobre estos estas estas referencias bibliográficas que está haciendo y todo esto y puede aparecer usted hablando como está hablando y ayudando a mucha gente que está está ansiosa también de salir un poco de 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 jaula de de que paradójicamente con tanta sobreinformación que hay ahora no no ve autenticidad ¿no? está empezando a a dudar de de los medios tradicionales solo le falta irse a Andorra yo precisamente he recibido sobre eso he recibido un correo de un señor de un estudiante de México que me pide si pueden tener conmigo una conferencia o como se llama una conferencia algo así o sea por este sistema de azul sí el día 3 que si podían tener conmigo porque me ha hecho la cantidad de autores y el pozo que quieren eh no son muy interesantes como he dicho ser estudiantes de derecho de ciencias políticas según me explico yo no le conozco de nada y que quieran que vean lo mejor es verdad sí sí si es que antes con la imprenta podías leer el libro de un autor pero es que ahora puedes contactar con el autor pero cuando el otro que usted dice que se llama que Andorra se gana mucho y ve y yo no lo he mal bueno si empieza a tener millones de visitas nunca se sabe no pero sí pero eso ya tendremos otro programa yo creo que para hablar también de esto porque también me parece me parece interesante también que la gente hasta qué punto uno es exiliado o emigrante se busca una vida mejor y y y toda la vida la gente ha ido a otros países a buscar una vida mejor y y y bueno y ahora pues Europa Europa está cerrada todo el horizonte está cerrado pero en este momento yo no sé dónde se puede ir mire hay un libro que yo a los que tengo el interés en estos ojos no sé si te voy a comentar una vez esto te quito además lo leo de Elf Gilder Elf Gilder E R digo Elf sin diferentes nombres porque hay otro que es Georg que es el hermano lo sé yo Georg Elf Gilder E R E C Gilder J U con blanco con copia de C N C E R Elf Gilder que se titula La emboscadura ¿Cómo se llama el título? disculpe La emboscadura La emboscadura está producida en español me parece que porque usted bueno seguramente que si te gusta el interés recuerda la emboscadura y este debido de ser el libro debe ser de los años 60 60 y tantos quizás 60 no 70 antes por ahí el caso es que recomendaba ya por esto de la técnica y por esto de el estado llega a todas partes que la política llega a todas partes de esto la recomendaba emboscarte o ir al monte al bosque emboscarte 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 en un bosque problema es que el libro todavía no llegó a ver que hoy hasta murió antes como por el que me murió por el año yo no he conocido le conocí nada pero en el coreano que no es coreano por estar en la conferencia tenía ya cuando vino tenía ya seis años vivió mucho tenía ya que bueno un hombre me era grande me había sido además había sido me había dicho la primera guerra mundial ganó con decoraciones en ese acuerdo luego se puso al marxismo le protección me parece que que hay límite entonces se libró o Hitler el que dijo que le va a tocar y bueno no ha re bueno él decía esto emboscarte lo que pasa es que no vio como es tan bien imposible emboscarse en un bosque se le lo cambió porque no te va a estar soltado un dron y ya está ya está localizado y no vio esto que hay que en muchas ciudades en los que América en España lo que quiera hacerlo ya está en todas las es que tú tienes la de malo de que hoy te roba en un supermercado pues lo están fotografiando sí pero lo que pasa es que lo que pasa es que esto yo creo que va a ocasionar otra cosa que es que la gente al sentirse acorralada sin salida y sin prácticamente nada que perder va por es otro otro motivo por el que probablemente pase lo que usted está vaticinando ¿no? la revolución esta revolución de clase media esta revolución de sentirse que no tiene otra salida más que enfrentarse con cabeza o sin cabeza a lo mejor violentamente pero nosotros promulgamos una una revolución pacífica bien pensada pero y firme muy firme y es pues enfrentarse al al sistema y no tratar de huir huir es una consecuencia lógica cuando te sientes pues como se sentía la gente en la RDA y pues y tenían que que vallarlo y poner muros y está está un poco el miedo y todo esto que se ha generado con este youtuber que se ha ido es que que se produzca una situación similar yo creo los dirigentes están un poco yo creo con las orejas bien tiesas ¿no? pero lo que se debe producir en la población es no querer irse todos como solución sino como no tiene salida porque muchos no pueden enfrentarse la gente empieza a pensar que es un disparate votar al partido que promete subir los impuestos como ocurre la gente vota y a lo mejor votar y si es un partido que ha prometido el bien de acuerdo cuando 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 empezó la transformación se llama la transición la transición que un día gracias a aquel año con el que tuvimos a ver con alguna tortugia con el comité con el ruido de Corral o algunos comentó de que habían subido el impuesto sobre la renta o lo habían puesto en marca o a través de que era Fernando de que se le ocurrió haciendo algo con en primera línea aparecía el impuesto por la renta y además había subido impuestos y fomento que los estados curiosos eran los socialistas que no se imaginaran que también más impuestos y muchas veces así y votan partidos ahora dice que quiere subir los impuestos para los ricos Seguro que eso anima a mucha gente al poder del Partido Socialista. No se da cuenta de que los ricos repercuten en sus impuestos hacia abajo. El que lo paga va repercutiendo hacia abajo. El problema de las cosas medias que hoy en Europa y en el mundo de la salud en general, en América, por ejemplo, que los había liberado un poco Trump, y ahora quieren volver a aumentar impuestos, es que las cosas medias como vayan proletarios, digan lo que digan, hay gente marginada, no marginada. Una gente se margina, otra gente se margina, otra gente se margina, esto más debería ser más bien objeto de la calidad de políticas fiscales y de políticas económicas y de nada. Hoy en Europa me refiero a fijar en la India, en América, en África, en otros países no distinto, en América. Pero en Europa, en América, proletarios no hay. Hay clase media. Y la clase media, como es la última, no tiene que repercutir. Hombre, hay estrato. Si el estrato mayor, pues a lo mejor se va a repercutir en el bajo. En el bajo abajo. Pero yo normalmente ya hay que repercutir. Son los que pagan el pato por todos los lados, ¿no? Pero de todas formas, en nuestro caso, nuestra revolución es más hacia la base, ¿no? Es decir, sin entrar en si hay más impuestos, menos impuestos, si es bueno o es malo, ¿no? Lo importante, lo importante como primer paso es poder decidir sobre ello. Que es que ni siquiera se puede decidir. Es que ni siquiera hay mecanismos de control que por lo menos se optimicen esos impuestos porque es que se está despilfarrando en muchas cosas. Se está, claro, porque se utiliza mucho la demagogia que los impuestos son para pagar operaciones muy caras, y estoy de acuerdo, para la sanidad, la educación, para los hospitales, para las carreteras, tal. Eso está muy bien y es así. Yo eso lo puedo respetar y se debe, yo creo que es respetable, pero lo que no puede ser es que no se tiene ningún control sobre el Estado y sobre las personas que deciden cómo se gasta ese dinero. El Estado de Partido, bueno, sí, por ejemplo, se lo gastan en el Ministerio de Igualdad para que hagan las condiciones que dice la señora esa, porque es la mujer de su ministerio para dar un ministerio a la mujer de su marido. Claro, pero independientemente incluso del partido, que algunos son más, ha sido una cosa flagrante, ¿no?, de decir una cosa y luego hacer otra, pero lo estamos viendo con Vox también, que decían que no querían subvenciones y ahora van a coger como 10 millones o 8 millones de euros en subvenciones directas por urgencia, que se han aprobado, 52 millones a repartir, y 8 millones le corresponden a Vox en esa partida. Bueno, es que es una trampa sobre todo en España, en España y en la verdad hay muchas veces trampa. ¿Me oyes? Sí, sí, lo oigo, lo oigo, perfecto. Esa es la trampa entre los partidos y los partidos. Claro. El partido que quiere entrar en la lista contra los demás, ¿qué hace el sistema? Pues, ¿qué hace? ¿Pegar la excedida a los otros partidos? Claro, pero es que esa es una de las grandes razones por las que desde dentro no se puede cambiar el sistema porque te ves arrastrado por las dinámicas que ya produce el sistema y que necesita de la corrupción para funcionar. Y la primera corrupción moral es aceptar un dinero de todos cuando yo no tengo por qué pagarle el dinero a un partido o a otro partido y la gente que no tiene nada que ver con ese partido. Está pagando con sus impuestos. Un partido que es hasta de Norteamérica se mantiene el que quiera hacer un partido pero lo paga su bolquillo. Exactamente. O que las subvenciones de amigos o de lo que quieran me da igual pero en Europa el estado de partidos se va a hacer parte de eso que son órganos del estado es que los partidos en Europa no son ya como antes antes todavía fueron estados en el siglo XIX como en el siglo XIX como la manera en que penetra en que la sociedad civil penetra en el estado penetra en el estado para controlarlo para administrarlo para la sociedad civil sería real o no real muy exacto no pero bueno era así y ahora no ahora los partidos son los órganos de un estado que penetran en la sociedad civil para controlarlo eso es invertido eso es lo que ocurre entonces por eso todos tienen idea hacemos box y a mi me parece que es uno de los pocos que quiere el único que realmente si quiere entre comillas es el sistema que hace se retira y entonces nadie propone al sistema si pero es que es eso Dalmancio es la posición nuestra la buena votada de acuerdo eso es pero hay gente que quiere votar y que es combatida al sistema bueno mire otra cosa que está acelerando esto la pandemia ha acelerado muchas cosas pero una cosa que está acelerando en la gente sin darse cuenta y sin haberlo reflexionado es que en Cataluña después de tantas restricciones ahora parece ser que se puede ir a votar ir a los mítines ir a la mesa electoral saltándose todas las restricciones que habían puesto a todos los derechos pero el derecho de ir a votar para legitimarles a ellos eso sí que se puede hacer vaya que casualidad eso está haciendo reflexionar también a mucha gente de que lo que les hace daño a todos y con lo que de verdad se debe de un luchar desde la sociedad civil y tratar de volver a civilizar a esos partidos y arrastrarlos otra vez a donde surgieron que es en la sociedad civil es dejándoles en evidencia dejándoles solos que no son pocos porque son muchos los que viven de eso pero se notará muchísimo si un 51 o un 60% conscientemente no por dejadez dejan de votar e incluso si van allí como yo he hecho de ir allí y romper la papeleta y grabarme y subirlo a las redes para que nadie diga que yo me he quedado en casa porque paso de la política he visto estos días en algún estoy mejor que paísera no en Italia no en Italia es un país europeo es un país europeo es un país europeo pero no me acuerdo que paísera que han votado solo que han votado solo el 33 o el 34% claro porque eso vamos a ver es que es un primer paso pero no el único ni mucho menos el primer paso de muchos otros ahora y también habría que ver de todo ese porcentaje cuál ha sido por miedo a la pandemia por dejadez etcétera pero si si hay movilizaciones antes y después de esas esa convocatoria a su fiesta de la que llaman democracia antes y después en contra de ella y en ese momento no se va a votar el daño es es mortal es mortal para ellos que luego uno solo no puede decir pues yo dejo de pagar impuestos porque no controlo no porque entonces van a por ti pero si hay una masa crítica que primero ha dejado de hacer una de las dos cosas para que los políticos nos quieren que una es legitimarles con el voto y la otra pagar impuestos para mantener su chiringuito si dejas de hacer una de ellas que no te cuesta nada simplemente es no ir a votar y mucha gente ya lo hace ya te sientes más arropado para decir pues ahora va a venir la abstención fiscal y entonces ese es un paso que eso no soporta nadie y o se o se vuelven a la sociedad civil o no tendrán a nada que dedicarse pero eso es primero hay que tener mucha conciencia para eso hacemos estos programas y poco a poco no queda otra pero también otra cosa pues si o no que hayas 100.000 que se pongan de acuerdo para no hacer la decisión de la recta calculando con que 100.000 no hay cárceles de las partes imposible yo no sé la gente se siente como puede yo creo que yo no voto nunca me alegro pero pero yo entiendo que la gente también busca maneras de entender también hay que entender por eso quiero decir que también hay que entender a partidos como a lo mejor vos o cualquier otro que está por ahí del mismo estilo y yo creo que lo que hace falta que a mí me preocupa mucho en España que creo que es un problema capital político el político no el económico y eso que toda gente dice que la economía es lo fundamental el político es lo que se ha planteado lo ha planteado lo que podemos y es la cuestión de monarquía o república bueno pues uno de los problemas que hay hoy es que no hay un partido republicano serio visto pero es que nunca va a haber un partido serio que se presente en este sistema por definición nunca lo va a haber un partido republicano serio nunca lo va a ser nunca va a ser serio don Dalmacio porque porque va a entrar en la dinámica de la mafia nunca uno llega a la mafia llega a capo y acaba con la mafia si lo de la mafia se limita a reutilizar lo que les va a regalar el estado no es malo ya pero es que en el proceso en el proceso es cuando viene la siguiente corrupción porque si tú primero aceptas una cosa irremediablemente aceptas el resto y el resto es la corrupción que no se ve porque nosotros vemos y se ha contabilizado en los últimos 10 años 150.000 o 140.000 millones que se han robado directamente pero y lo que no se ve y lo que no se ve es que eso esas dinámicas por eso se producen dimisiones y se producen destituciones de gente que habla con libertad porque no se puede hablar con libertad si es que eso lo hay que verlo dentro de los partidos ellos mismos lo reconocen y llega un momento que se tienen que enfrentar a la tesitura de que si me quiero mantener aquí tengo que seguir las reglas de la mafia la que nosotros ya vemos que es la mínima pero que ya es fuerte que es aceptar ese dinero que usted está diciendo el dinero de todos y las otras la que no vemos que es la corrupción que está subterránea que es muchísimo peor es un sistema de corrupción claro es factor de gobierno el sistema de corrupción que luego puede ser más intensa o menos intensa que en España probablemente es el lugar donde la corrupción es mayor de toda Europa incluso de la Europa que Italia porque es más aceptable está más establecido pero eso mismo que pasa en política pasa a que quiere montar el negocio de empresarios etcétera si no lo acepta estar en un estado de corrupción no puede hacer nada claro lo que dijo lo que dijo Alfonso Guerra el que se mueva no sale en la foto y Montesquieu ha muerto pero es que es contra eso con la verdadera revolución es esa luchar contra eso y hay que diferenciar entre lo utópico y lo difícil cualquier cambio de paradigma entiendo que es muy difícil y lo que estamos planteando es muy difícil pero no es imposible lo que otras cosas sí que son utópicas que es que un partido sea llegue a capo y acabe con la mafia eso sí que me parece utópico y además es que por la por la sociología por la historia por la política por la ciencia política mal llamada ciencia política sabemos que eso es imposible que el sujeto que promulga que promulga un cambio no es en su contra y los que ya tienen y los que han alcanzado un estatus pisan moqueta y entran en el sistema no van a ceselar aquí pero por todas esas razones ¿no? de sociología de historia de la política ¿no? en sí misma el sujeto político el sujeto que tiene que hacer el cambio es la nación y somos nosotros en la sociedad civil pero bueno esto es simplemente yo repito yo no tengo más idea de que yo repito lo que ya decía nuestro maestro don Antonio ¿no? y y bueno le agradezco como siempre que todas estas reflexiones y sobre este la excusa ha sido un poco este articulito que creo que está haciendo que la gente también se caliente y eso es lo que yo me gusta que la gente a veces este artículo yo lo vi por el sistema es un sitio pero lo vi por el sistema y a lo mejor no sé si lo encuentro por ahí le voy a mandar a la marcha sí se lo enviaré por correo también para que lo se lo envía más gente muy bien son pocos pero no sé yo veo las cosas muy mal y sobre todo que hay mucha confusión total total la gente no sabía por eso mismo porque estamos en estados de comisión entonces la gente se da cuenta porque el empresario que tiene que meterse en la comisión para insistir se da cuenta pero no puede hacer nada es lo que son tantos los estados totalitarios que hasta que no se unen es algo escogido sí 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 que a veces colapsan porque llega un momento a una degeneración tan grande que en sí mismo colapsa pero bueno colapsan como pasó en la Unión Soviética fundamentalmente no porque el poder colapsan por cansarse de la gente y de su vivienda sí 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 lo que pasa es una ley histórica muy importante que el cansancio y el aburrimiento son dos de las mayores fuerzas históricas los resímenes se acaban muchas veces por eso por el cansancio y el aburrimiento la anguidez de todos y entonces llega el momento que se va a poder pues pues me parece un buen colofón para terminar el programa porque creo que vamos muy sobrados últimamente de aburrimiento y de cansancio pues pues nada don Armacio lo dejamos por hoy espero que que le haya gustado a los oyentes y hasta la semana que viene un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.